También decirles que no necesito de una corona para representar con orgullo a nuestro querido pueblo de Santa Rita. No necesito de una corona para representar, para siempre luchar por nuestro pueblo de Santa Rita. No necesito de una corona para que mis familiares, mis padres y cada una de las personas que están en mi vida se sientan orgullosas. También les quiero decir a cada uno de los jóvenes y a cada uno de ustedes que están presentes en esta noche, de que luchen por sus sueños, de que no se detengan a pesar de las circunstancias que nos presenta la vida. También, aquí donde estoy les quiero pedir mil disculpas a cada uno de ustedes, ya que en una entrevista que tuve con Avis Internet cometí muchos errores, en donde no supe ni la den que tenía, en donde me criticaron muchas personas, me hicieron memes, me juzgaron y decirles que a pesar de todo siempre se hizo una frente en alto. Y esto es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes, que a pesar de las críticas siempre salir adelante. Y que cuando nos critican es porque estamos haciendo las cosas bien en nuestra vida. Agradecerle a cada uno de ustedes por estar presentes en esta noche tan especial en mi vida. Gracias por tomar de su tiempo y venir aquí. Y decirles de que mi reinado se lo dedica a una persona muy especial a mi vida. El aplauso público, el aplauso para las palabras de su maquistad de Pérez Púnera. Dedicarle a mi reinado A una persona muy especial Que fue como mi segunda madre, a mi tía María desde el cielo. Decirle que la extraño Y que la amo muchísimo Ella estaría muy orgullosa de estar presente aquí Decirle también Que el significado de estas mangas Son porque ella me los pidió Un día en que anduvimos buscando mi vestido Ella me dijo, llévate estas mangas Yo las mandé a hacer a memoria de ella Ya que fue como mi segunda madre Una persona que siempre luchó Y estuvo dándome consejos Estuvo con mi familia en los buenos y malos momentos Quisiera invitarles a cada uno de ustedes Que estén disfrutando de nuestra Feria Patronal En honor a nuestra patrona Santa Rita de Casas Que disfruten y salud, pueblo de Santa Rita Que Dios les bendiga Amén